Ahora, se puede apreciar un objeto. Sí, señor Solís, se ve un foco de emanación de humo. ¿Se puede ver alguna persona en ese lugar? Yo envíalo. No, señor Solís. Ya. Se lo ponemos a la foto. 23. Vamos a ver qué pasó esto. Acá, fotografía 23. Un poco de lluvia también. Y el equipo me lo aguanto. A ver si me lo aguanto ahora. En este lugar, en la fotografía 23, se sigue viendo el humo correspondiente cronológicamente después del tercer disparo, ¿cierto? Sí, en la fotografía se observa un foco de emanación de humo. Tampoco se ve ninguna persona en el lugar, ¿cierto? ¿Se ve bien el lugar? Sí, señor Solís, no se ve ninguna persona en el lugar. Ya. Ya, ¿puedo compartirlo a la sociedad en el que se me va a dar cuenta? Sí.